Para que se suelte, la música no me la cambie Para que se suelte, la música no me la cambie Amarres en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ya dice que es límite y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Una solta en la neurona, pero no te vayas en goma Con la nota que tengo, sí, porque yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila, ve chile con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota El ambiente está como para aprender un blog Camino a Palomino, voy bajando y vayamos Y ese grito ya los escucho para allá Continuamos Si en verdad tú no las haces Y todas las baby y todos los tiger Que todo no pare, no pare, no pare Tropicalito con coronita y limón El pez se suavecito y termina con el patrón El güey no me grita, diablos fue a rotar cabrón Y yo aquí con una nota Bailando tremendo bizcocho Pues suéltate conmigo mamá Ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Y esa granza que se escuta y vuelve a bailar